Tarde de domingo nos metemos en lo que era la octava fecha del torneo Liga Deportiva de General Arenales para mostrarte lo más importante, lo que pasaba en cancha de Belgrano entre local y colonial. El puntero del campeonato se presentaba acá, fue triunfo visitante, 1 a 0, te mostramos las mejores jugadas, el gol del partido y también la nota al término del mío. Y que pierde la razón, al pasar se escucha un grito, que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos. Y escucharé tu voz No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre escrito, tatuado el corazón. Y así se despidió Diez rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas se llenó La orden de Pablo Funes, movía colonial, arrancaba el partido octava fecha en cancha de Belgrano, El local y colonial de Ferrer, el puntero del campeonato. Van a saltar por la pelota Vázquez y Romero, la pelota por sector izquierdo, cerraba el defensor de Belgrano, la va a buscar ahora Juárez, jugaba con Ábalos, tocaba colonial en el sector derecho de su ataque. La falta dice que no, dice el árbitro Funes, en perjuicio del jugador de colonial, intenta salir García desde el fondo y se va la pelota afuera. Un lateral, Bacaloni, Federico que hace el lateral hacia adelante, el que la va a bajar es Leidy, la tiene el marcador central del colonial de Ferrer, Leidy. Ahí está el central que sale jugando, Nazareno, el cabezazo de Bellón, duda ahí el número 2, era la coste, la pelota queda corta, Vázquez el remate y se va cerca del arco de Caruso, primera aproximación para el puntero del campeonato, la pelota pasó cerquita del arco de Andrés Caruso. La falta, sí, de Marrone en perjuicio del número 9 de Belgrano, de Eric Morra, el tiro libre, el que lo va a hacer Jonathan García, dos hombres en barrera, ya lo hace Jonathan en el centro, la cabeza del jugador de colonial y la pelota que la manda el córner, el arquero Rigetti, se salvaba el conjunto de colonial de Ferrer. Ábalos, marca una jugada, un córner ahora para el colo, Ábalos, pica la pelota, cabezazo de Leidy y la pelota que se va cerca del arco de Caruso, otra llegada de colonial, Juárez, sale el 5 desde el fondo, combinando con Apesato, lucha y la gana la pelota García, Jonathan que escala, levanta la cabeza, vio el arco, remata Jonathan García y pasa cerquita del arco de Rigetti, los dos estaban en situaciones equilibrados, el partido en el arranque, Marrone que sale de atrás con un lateral, Bellón que la baja, la pelota le queda para Preciado, va Preciado, jugando hacia el sector de hecho para Zarsa, el rojense, el centro de Zarsa, el cabezazo de Preciado y la seguridad de Caruso, parecía más prolijo colonial, llegaba con más facilidad, Belgrano tenía lo suyo como este remate de Jonathan García y la contención de Rigetti, todo igualado, hasta aquí en el primer tiempo entre colonial y Belgrano, Belgrano y colonial, Juárez que intenta salir, quería robar Ramiro, la falta de Juárez y el tiro libre, Jonathan García, el centro, el cabezazo, el que despejaba era el jugador del colonial, Lady, la pelota que se va afuera, los colegas trabajando en cancha de Belgrano, a Pesato, de buen andar en el sector medio, levanta la cabeza, el número 8, el pelotazo por el sector de hecho para Ábalos, sale Caruso, con los puños le queda la pelota a Ábalos, levanta la cabeza, viene el centro, como puede Bacaroni resta, le queda Pesato, le va a pegar, no puede, ahora sí, remata y se va por arriba del travesaño, otra situación, esta para colonial, de Ferré sobre el arco de Caruso, Zarsa, a Pesato, ya la tiene Lucas, viene Lucas a Pesato, cambia para el sector izquierdo, para la proyección de Juan Cruz Marrone, la tiene el 3, la habilitación para Preciado, la pared corta, luchaban con el marcador central de Belgrano, con el número 2, Lacoste, y la pelota otra vez en poder de Marrone, Ábalos Marrone, toca corto, colonial, busca asegurar la pelota, Zarsa, desde atrás, con Acosta, con Juárez, la proyección para Zarsa, va Zarsa, va entre 2, la habilitación para Preciado, el centro y gran tapada en esta de Romero para salvar a Belgrano, el marcador central, que salvaba acá, el que se salvaba era colonial, la pelota sobre el área, y en esta no puede llegar ahí, el remate, el arquero que devuelve, le pegó mordido, y llegar ahí, la posibilidad más clarita la había tenido ahí Belgrano, y ahora, Ábalos, el remate, el arquero, y buena salvada del bolero Caruso, para impedir que el arco esté en ventaja del equipo visitante. Así termina el primer tiempo, 0 a 0. Ya mueve morro, comienza el segundo tiempo, el partido estaba 0 a 0 entre el local Belgrano y colonial de Ferré, pero con situaciones en ambos arcos. Apesato, jugando para Marrone, otra vez con Apesato, la pelota hacia adentro para Preciado, la tiene Rosendo, no puede con Jonathan García, gana por su sector, la falta del jugador de colonial, y el partido que ahora continúa con un ataque del colo, es otra jugada, viene Apesato, viene el centro de Lucas, la pelota que se va al córner, el córner para la visita, ya lo hace Ábalos, el centro sobre el área, despeja el jugador de Belgrano, el remate de Rosendo Preciado, que se va sobre el travesaño del arco que defendía Caruso. La pelota en ataque para el conjunto de Belgrano, Juárez, que quiere interceptar, la pelota lo buscaba una sequeira, no podía el jugador de colonial, la falta acá en perjuicio de Barrera, y el tiro libre para el conjunto de Marcelo Forzano. Frente a la pelota Echegaray y García, un derecho y un zurdo, va García, el remate pasa cerca del arco de Rigetti, otra posibilidad para el conjunto Albiazul. Ahora la pelota en el sector medio, Juárez, que lucha, la pierde, la gana Echegaray, la tiene Juan, juega de primera con García, el centro para Sequeira, el centro sobre el área, y despeja Leidy para salvar a colonial, el mejor momento de Belgrano en el partido. Bustos que pasó al ataque, la falta está diciendo el árbitro, y el tiro libre para el equipo de Belgrano, García que lo hace, viene sobre el área, despeja al defensor de colonial, la pelota la tiene Echegaray, el remate, y se va, se va ahí sobre el arco que defendía Rigetti, y ahora intenta el colo, interesante, segundo tiempo entre Belgrano y colonial, quiere Sequeira, lucha con Acosta, se cae, la va a buscar Morro, lucha con Acosta, sigue el jugador de Belgrano con la imposición de la pelota, el remate, y se salva colonial, una gran llegada del conjunto belgranense, el partido seguía 0 a 0, y la situación acá la tuvo el número 9, Morro, para el conjunto de Belgrano. Ahora, el que le pega es Rigetti, desde el fondo, Rigetti, el pelotazo, buscándolo a Bellón, gana de arriba a Bellón, la va a buscar Preciado, devuelve, defensor de Belgrano, la tiene Ábalos, parecorta de Ábalos, con Rosendo Preciado, alarga para el sector derecho, para que vaya Vázquez, sobra a Busto Vázquez, va Vázquez, le queda para pegarle, le pegó, golazo. 21 del segundo tiempo, el 7, Emanuel Vázquez, sorteándolo a Busto y a Caruso, para poner el 1 a 0, y la apertura del marcador para el equipo de Mangioni. Emanuel Vázquez, el autor del gol, que saca número 7, 21 del complemento, la apertura para el equipo Albi Rojo, ganaba Colonial en cancha de Belgrano, por este hombre. Por el número 7, Emanuel Vázquez, autor de La Conquista, a los 21 del complemento, vamos a ver la repetición, enseguida nomás, de un bonito gol del número 7. Ahí está, la pelota la tiene Ábalos. Acá nació la jugada, lo buscó Preciado, Preciado ya lo vio, y con la segunda jugada, le levanta la pelota, y Vázquez, que no la va a dejar picar después, saca un remate, que lo vence a Caruso, y pone el partido 1 a 0 en 21. Del segundo tiempo, el Albi Rojo ganaba en nuestra ciudad, y era más puntero que nunca el equipo de Colonial, por intermedio de Emanuel Vázquez, que saca número 7, autor de La Conquista. El partido entonces, 1 a 0, se quebraba el 0 a 0 en cancha de Belgrano, los festejos, los saludos, no era para menos, tremendo partido en nuestra ciudad, estaba ganando Colonial sobre Belgrano, un Belgrano que va a sentir el impacto de este gol, pero igual va a salir a buscar, y Colonial va a tener más posibilidades como esta, que son acerca del arco de Andrés Caruso. Otro centro que viene pasado, no puede Bellón, el que sí puede, Lacoste, le queda la pelota para Vázquez, el centro de Vázquez, Lacoste para salvar López, que ya estaba en el campo también, otra habilitación, buen trabajo de Vázquez, una de las figuras de la cancha, el número 7 de Emanuel Vázquez. El centro sobre el área, en esta Caruso, el rebote, el árbitro que dice Siga, la jugada le quedaba para el número 11, para Preciado, viene el centro de Preciado, sobre el área, el cabezazo de Ábalos que se va afuera. Seguimos en el segundo tiempo, un duro partido, entre Colonial y Belgrano, el albirrojo intentaba asegurar el marcador, va Preciado por el sector izquierdo, Lacoste que lo marca, Preciado, el centro, no puede conectar Bellón, le queda la pelota nuevamente, lo marca Romero, lo cierra bien, el marcador central, la pelota queda bollando, para que Apesato remate, y gran tapada de Andrés Caruso, una de las figuras del equipo belgranense, en la defensa del arquero, Caruso de muy buena tarde, tapaba una pelota dificilísima. Otra llegada de Colonial, Preciado, Apesato, Apesato se la deja para Bellón, y Caruso, realmente, para tapar e impedir el segundo, tanto del partido, Colonial empezaba a marcar, la diferencia era mayor, entre Colonial y Belgrano, estaba justificando el triunfo, otra vez Vázquez, intenta Acosta, remata, Caruso nuevamente, una muralla del arquero de Belgrano, para impedir, que Colonial aumentase el resultado. Otro intento, López que va, la tiene López, juega corta, con Ramiro, otra vez la pelota para el jugador, de Belgrano, Sequeira, Acosta, Sequeira que pide la falta, Acosta que va con la pelota, protesta a Sequeira, López le muestra la segunda, amarilla, ya tenía amarilla, y se va expulsado, Sebastián Sequeira, estaba perdiendo, estaba nervioso el conjunto, de Belgrano, en este caso, Sebastián Sequeira, que protestaba, pierde un jugador importantísimo, el equipo Albi Azul, no por este partido, sino para lo que viene, y el reclamo de Seba, se va expulsado, el número 11, este delantero importante, que tiene el equipo, de Marcelo Forzano, el partido continúa, 1 a 0, un Belgrano que sale, a buscar, y le va a quedar, más espacio, para Colonial, en la réplica, y en esta le queda, para García, buena, Jonathan, el remate, y tapaba, el jugador de Colonial, el intento de Belgrano, estamos llegando, a la parte final, del partido, el córner, para el conjunto, Albi Azul, viene sobre el área, nadie para conectar, otro es el cabezazo, Acosta, para salvar, cuando el árbitro, estaba marcando, la posición adelantada, intenta Belgrano, como puede, tener la posibilidad, de empatar, la falta de Morra, en perjuicio de Acosta, el tiro libre, no quedaba mucho más, estaba ganando, la visita, 1 a 0, Pablo Funes, está marcando la falta, tranquilidad, le pide, el partido, no le queda mucho, octava fecha del torneo, Liga Deportiva, de General Arenales, Zarsa, que va a sacar, desde el fondo, se lo deja, al marcador central, Acosta, no quedaba tiempo, casi, para terminar, el partido, en nuestra ciudad, la pelota, viene larga, y el árbitro, marca el final, ganó Colonial, Abelgrano, 1 a 0, y es el puntero, del campeonato, para todo lo que se viene, se nos viene un partido lindo, contra el 12, y bueno, ojalá que, sea el punta pie, para todo lo que viene, bueno, un Colonial, que se escapa en la punta, ganó Colonial, está perdiendo Arenales, perdió 12 de octubre, y ya, o sea que bueno, un campeonato, que se empieza, a afianzar, con el Colonial, donde realmente, como dijiste, lo físico, se muestra, y ve que hoy, Colonial lo desgastó al rival, sí, bueno, el resultado, mucho no lo sabía, pero bueno, mejor, si es así, pero, para dejarnos más tranquilos, y trabajar tranquilos, una semana, para todo lo que viene, que va a ser lindo, ¿a quién se lo dedica? Creo que, a todos mis compañeros, que siempre me da confianza, y bueno, Nico, que siempre me apoya, en todo lo que vengo haciendo, y bueno, al grupo, lo que somos, estamos unidos, y se tienen que empezar a notar, gracias, no, gracias a ustedes, suerte. Gracias.